Roberto Batalino con nosotros, ¿cómo estás Roberto? Buen día. Muy bien. Muy bien. Bueno. Esperando almorzar hoy, temprano, cenar. Es complicado, ¿no? Contar una cena a esta hora, cuando tú estabas con el café con leche, medialuna. Sí. Acá, ¿te acuerdas cuando, al menos cuando yo me incorporé a Río de Córdoba había unas medias lunas? Un día hubo ese, fue ese día el que el corte. Cómo vamos perdiendo como país y a veces calidad de vida, ¿no? Bueno, anotamos algunas cositas, las vamos a ir sacando para ver qué se comenta en la política de Córdoba, del país, en una comida liviana, te diría, anoche muy interesante, con un arranque que era una ensalada cuyo componente central eran unas lonjas de conejo saltado, con distintas variedades de lechuga, había escalola, había algunas rúculas y unos tomatitos cherry y aceitunas negras, buena combinación, mucho acheto, oliva y un poquito de limón también. Para el tema de conversación inicial que pasaba por el lado de la visita de Scioli, que, mire vos la paradoja, ¿no? Porque Scioli iba a venir a Córdoba a inaugurar la sede del grupo Vapro, que va a funcionar en el edificio Capitalinas, en la semana que falleció Néstor Kirchner. En la semana previa, los operadores de Scioli decían que era muy importante la reunión que iba a mantener con Juan Esquiáreti, porque estaban pensando en crear ese polo, una especie de pan-kirnerismo, un grupo que estuviera alejado del peronismo disidente, pero intentando generar una candidatura superadora a la que en ese momento estaba encarnando Néstor Kirchner. Porque veían que la candidatura, la figura de Kirchner y de Cristina Kirchner no lograban una intención de voto que le posibilitara, sí, llegar a segunda vuelta al voto, pero no después ganar la elección. Y ahora la reunión, que, bueno, se postergó la visita, se va a hacer hoy, y se va a reunir con Esquiáreti. Y ahora la conversación es totalmente distinta, es cómo nos sumamos al carro del kirchnerismo. Scioli ya dio señales de que no está dispuesto a competir por la presidencia y quiere la reelección en la provincia de Buenos Aires. Esquiáreti quiere ir a algún lugar en el escenario nacional. En el kirchnerismo están festejando el portazo que le pegó Reutemann a los peronistas disidentes y sospechan de que puede llegar a venir otro. Hablan de Denarvá, de Solá, de Das Neves. Sostienen esto, pero la verdad que es una incógnita saber que van a ser algunos de estos dirigentes y es una incógnita si este escenario se va a mantener así y por cuánto tiempo. Porque así como cambió en dos semanas, puede cambiar varias veces más y cada uno de uno se irá acomodando de acuerdo a la conveniencia. Bueno, en el plato principal, una muy buena trucha, la manteca negra. La manteca negra se hace con... se funde la manteca en la sartén y se le agregan al caparras. Y con eso se salcea el animal, que está con un punto de cocción justo. La manteca negra es manteca con el caparras. Manteca fundida con el caparras. Con unas papas al vapor con páprica. La páprica es el condimento como el pimentón, pero más picante. Si está excedido un páprica, por ahí se siente un poco en la boca. Una buena combinación entre los sabores fuertes y la textura, digamos, suave de la trucha. La discusión en el plato principal fue en la cuestión del presupuesto y el escándalo que se desató en el Congreso Nacional con el pase a comisión en el presupuesto, donde se vieron involucradas, aparte de las dos legisladores que dicen haber sido intentadas sobornar, se vieron involucrados algunos legisladores cordobeses. En el caso de Storny se habló anoche mucho de la radical del sector de Becerra. Se habló mucho anoche, ayer, sobre su ausencia. Ella arguyó que era por razones de salud que no había estado. Le cuesta que cuando se dan estas cosas, quedan ahí. Todo el mundo mide y repasa la lista, ¿no? Y bueno, a veces las excusas son válidas, obviamente. A veces hay problemas de salud. Pero lo que pasa es que parece que los legisladores deben tener mucho cuidado cuando hay sesiones donde se va a contar voto por voto o asistencia por asistencia. Tener cuidado porque después quedan envueltos en estas conjeturas, sospechas y demás. Y este tema de la interna radical, decíamos ayer, también la interna cordobesa repercutió en el bloque nacional porque Agüe tenía un convenio, un acuerdo con Alfonsín, con Ricardo Alfonsín. Que era, un año era él presidente de bloque y Alfonsín vicepresidente segundo de la Cámara y después al otro año siguiente cambiaba. Pero como Alfonsín ahora tiene muchas chances de ser candidato a presidente, decidió no ser jefe de bloque y ponerle a Gil la Vedra. Entonces Agüe dijo, no, sigo yo el frente de bloque. Bueno, ahí midieron y aparentemente tenía más elecciones Gil la Vedra. Pero el tema es que los cordobeses, algunos cordobeses que responden a Negri y a Becerra acá en Córdoba, estaban dispuestos, no llegaron a votar, pero estaban dispuestos a votar en contra de Agüe. Con lo cual el posible candidato gobernador, el más posible candidato gobernador que tiene el radicalismo, atraviesa problemas internos importantes que ni siquiera le logra tener cohesión en el escenario nacional de su respuesta local. Bueno, el cierre fue con unas peras a lo porto, con una bochita de helado de vainilla. Y una interesante comparación que alguien planteaba. Probablemente el 20 de diciembre, en los últimos días del año, va a haber una mega fiesta de inauguración de la autopista Córdoba-Rosario, que después de 40 años va a estar terminada. Apenas esté terminada, seguramente también se construirán dos casillas de peaje, aparte de la ya existente de la sala de Córdoba. Una va a estar en James Cry, la otra más adelante creo que en Leones. Bueno, para ir de Córdoba-Rosario se va a pagar cuatro pesos, más los tres, o sea, siete pesos. Se va a pagar para ir de Córdoba-Rosario por autopista, autopista nueva, recién terminada y demás. Para ir de Córdoba a Jesús María, por una ruta angostita, finita, se paga cuatro pesos. Para ir de Córdoba a Río Cuarto, en una ruta lentísima, trabada, con todo tipo de obstáculos, se paga seis con veinte, o seis con cuarenta. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se explica? Está bien, alguien dirá, bueno, las concesiones, esto lo he hecho con fondos nacionales. Pero no hay proporción. No hay proporción, pero yo déjame que te agregue algo, comparto totalmente lo que decís. Pero déjame que te agregue algo respecto a eso. ¿Por qué van a cobrar peajes a una ruta que se ha financiado todo con plata del Estado? Porque se van a cobrar peajes. Lo más probable es que se concesione para la mantención. ¿Qué es que? ¿Mantención? Bueno, contame otro chico, cuidado. No, pero bueno, esto revela que en Córdoba los peajes que estamos pagando, tanto en la RAC como en el resto de las rutas, son absolutamente desproporcionados. A mí me enseñaron alguna vez del tema de la inversión de riesgo. ¿Dónde está la inversión de riesgo en este país? O sea, que la haga un privado, o a medias al menos, y después cobre el peaje, va y pase. Pero una ruta que la hace íntegramente el Estado. Después viene un privado y cobra el peaje. No, en el caso del riesgo en estas rutas, está bastante claro. El riesgo es para el automobilismo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos lunes. Resumen de noticias.